hola hola muy buenas tardes cómo están bienvenidas una vez más aquí al canal les habla Gigi espero que estén teniendo una muy feliz tarde yo vengo por aquí en la tienda de CVS porque quería realizar esta oferta que tengo por aquí de las Alive estas esta semana están a compra la cantidad de una y la segunda nos va a quedar a mitad de precio y bueno las cambié de lugar porque bueno aquí también de repente como que se viene mucho el sol pero allá se notaba más sentía que que se notaba un poquito más el sol este esta oferta a mí me interesaba mucho ya que tenía yo un cupón que me estuvo dando la máquina roja de 4 en 20 y les voy a estar enseñando por aquí la promoción entonces yo quise irme por estas pastillas que dicen artritis ya que este espero no sufrir de artritis cuando pues llegue a más edad pero este a veces de repente me duelen las rodillas este siempre lo he tenido desde chica cuando no siempre solo si me le me ando sin 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 zapatos que piso el pues si el suelo así sin los zapatos me duele este las rodillas entonces pues dije las voy a comprar este porque uno nunca sabe cuándo las va a necesitar estas están en una promoción que dice compra una y la segunda te va a quedar a mitad de precio y cuando compramos la cantidad de 20 dólares nos va a dar 7 dólares en nuestro box límite de uno por tarjeta yo utilicé unos cupones de 3 dólares que estuvieron llegando en este libro que les voy a enseñar déjenme ver si lo tengo por aquí a la mano creo que sí porque ya lo guardé esté en estos estuvieron llegando uno de 3 dólares ahorita se los voy a enseñar y yo estuve utilizando la cantidad de 3 estuve utilizando la cantidad de 3 de ellos este aquí ya lo corte déjenme ver si lo tengo por aquí porque ya los corte estuve utilizando 3 cupones de esos porque éste pues estuve agarrando 3 de ellas aquí están miren se los voy a enseñar ok aquí están los 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 cupones de 3 dólares y ahí dice que podemos utilizar hasta 4 cupones en una misma transacción entonces yo estuve dando la cantidad de 3 creo que tenemos en la aplicación un cupón de 3 dólares digital también ahorita me voy a fijar entonces pues para esto como les digo esta compra una y la segunda les va a quedar a mitad de precio yo estuve agarrando dos que me costaron 8 con 99 este por 2 entonces también hay una que me estuvo saliendo por la cantidad de 3 dólares con 49 centavos ahorita déjenme ahorita les voy a les voy a enseñar el recibo fueron 3 con 49 entonces ahí me da un total de 21 dólar con 47 centavos tengo un reguero en mi carro entonces este si me estuvo saliendo 3 con 49 entonces chicas este la muchacha no sé qué fue lo que hizo porque ella nomás dijo oh my goodness y dijo una mala palabra pero no pues no la quiero decir pues no fue mi culpa dijo no es contigo hice cometí un error hice algo malo y salió el recibo entonces me dijo voy a volver a hacer la transacción y le dije qué pasó con mis cupones y me dijo no te preocupes con tus cupones tus cupones los voy a usar pero ella pensó que los de papel entonces este ya resulta de que ella cuando me dijo mi total le dije pero yo tenía un cupón de 4 en 20 para dolor entonces yo lo que siempre hago chicas más que nada porque como pues ya ven que ando aquí con esto de la cuponeada de los vídeos y que pues que me gusta compartir mis ofertas aunque muchas veces no son las mejores y muchas veces no me quedan completamente gratis pero a mí me gusta compartírselas y yo siempre le saco foto a los recibos ahí está 4 en 20 para dolor o para dormir entonces yo se lo enseñé y le dije yo que ese pues yo lo tenía porque pues no tengo por qué mentir la verdad yo lo tenía entonces como ya había salido el recibo le dije puedes ver en tu recibo se supone que ahí tuvo que haber salido pero la chava desde esas chavas que no te preocupes entonces yo te creo ni revisó el otro recibo entonces me dijo yo te lo voy a quitar manual porque fue mi error salió este papel ella arrancó este aquí los extrapads y me los dio entonces bueno pues aquí este como les digo aquí está uno me lo cobraron por la cantidad ahí dice 3 con 49 dice que me ahorré 3 dólares con 31 me costaron 2 a 8 con 99 ya no quise agarrar el otro porque pues este yo pues tenía 4 en 20 pues no a mí matemática con esos tres a mí me salía súper bien súper bien entonces aquí no sé qué fue lo que hizo ella porque yo le dije que tenía 4 en 20 la cosa es que miren aquí ella me puso mis tres cupones y me tocó a pagar la cantidad de 7 dólares con 97 centavos yo di un extrapads de 5 dólares yo di un extrapads de 5 dólares entonces este a mis matemáticas no salen así me faltan 50 centavitos entonces porque miren aquí si hacemos la matemática son 3 con 49 8 99 y 8 99 son 3.49 más 8.99 más 8.99 me da un total de 21 dólar con 47 centavos le vamos a descontar 4 en 20 le vamos a descontar 3 cuponcitos que les enseñe de 3 dólares para cada para cada una de ellas uno de 3 para cada uno serían 9 y mi total quedaría por 8 dólares con 47 centavos eso es lo que me tocaría que pagar a mí pero pues como les digo aquí no sé qué pasó porque pues yo di yo le dije que usara 5 dólares ella me preguntó quieres utilizar algún extrapads de los que tienes en la cuenta yo le dije que sí que usara 5 porque pues ella me dijo que mi total eran este ya me dijo mi total entonces dije ok vamos a usar 5 entonces ahí está 5 dólares el de 4 en 20 no lo ven porque como les digo ya no se aplicó porque ya había salido el recibo pagué 2 dólares con 97 centavos 5 más 2 97 pues son 7 con 97 eso fue lo que me tocó que pagar aquí me sale a mí 8 dólares con 47 menos 7 punto con 97 este falta la cantidad cantidad de 50 centavos no este porque no lo sé pero eso es lo que lo que a mí yo veo que que es la diferencia pero entonces fueron 7 dólares con 97 centavos menos 7 dólares que me regresaron pues ya al final no sé qué fue lo que hizo ella que hizo esa diferencia de esos centavitos pero me quedó por 97 centavos las tres divididas entre tres pues me quedaron a 32 centavos cada cajita de esas que no se me hace nada mal porque la verdad es que tienen precio de eso tenía precio de 7 con 99 creo que era 7 con 99 y ésta tenía precio de 8 con 99 pues en sí yo no sé qué fue lo que hizo ella porque aquí incluso aquí dice 3 con 49 y yo no creo que ésta haya costado 3 con 49 vamos a escanearla a ver que yo no sé qué es lo que hizo ella pero lo que haya hecho pues a mí a mí al final salí pues ganó una verdad porque vamos a ver a lo mejor yo estoy mal vamos a escanear este producto y me sale por 7 con 49 entonces este 7 con 49 por el 50 por ciento entonces si está bien son 7 punto con 49 yo pensé que costaba con 99 por el 50 por ciento entonces son tres dólares con 74 centavos pero si se fijan aquí dice tres dólares con 49 o no sé si de repente se aplicaría el carpas porque acuérdense que siempre que llevamos pastillas para el dolor y tenemos el carpas pues siempre se aplican unos centavitos yo no sé si ustedes se han fijado o no sé si de repente algo pasó ahí no sabría decirles porque éste no es el el este recibo original miren aquí incluso no sé no se descontó el de 4 en 20 pero tengo este recibo y también tengo este pero aquí ya es donde me dio mis 7 dólares de eso donde ella lo cortó ahí dice que por e incluso ahí dice por haber comprado 20 dólares entonces acá también me dio 1 de 3 dólares del puri no sé qué fue lo que pasó pero al final de todo pues no se me hizo nada mal 7 dólares con 97 centavos menos los 7 dólares que me regresaron pues ahí está 97 centavos por las 3 se me hace bien chévere y pues nada mis amigos las dejo este les voy a compartir otro vídeo que estuve haciendo otra compra en otra tienda y pues no se les olvide por ahí regalarme un like hacerle share al vídeo si todavía no está suscrita a mi canal pues suscríbase pues por aquí este pues vamos a ir aprendiendo juntas y pues bueno las dejo que tengan una muy feliz tarde nos estamos viendo muchas bendiciones y bye bye